Nunca he jugado a este juego, lo acabo de comprar ahora mismo. Yo estoy desde ahora bien cagada, no sé. Yo cuando le tengo miedo a algo, usualmente lo que hago es que relajo mucho. Yo no vi nada. Yo tampoco. ¿Se jodió? No escucho borrosa. No escucho borrosa. El estómago lo tengo lleno o vacío, todavía no sé. Ay, puñeta. O a la mierda, Tilín. Es a diablo. O a la mierda, tengo salida en la mano. Estoy comiendo. Sí, pues entonces tienen que ir al final. Déjame caminar, puñeta. Déjame caminar, puñeta. Vamos para el final, tenemos que ir para el final. Estoy cogiendo comida. Estoy comiendo, pero... A coger todas las cosas del final. Pues, pero es que no me deja pasar quién es este pinche chango. Déjame pasar. Diablo, Jessy, estás calvo. Jessy, está en el medio. Jessy, volteate. Diablo, lady. ¿Qué? Así es que llorarme dura. Mi, 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 mi. ¿Qué están? ¡No se mueve, güey! ¡No se mueve, güey! ¡Ese conche se va a hacer! Yo no sé qué hago, por Dios. Lo más tengo es lo que... ¡Ay, Dios! ¡No se mueve este cabrón! Ya lo tengo en el mouse. A mi, yo, mira. ¿Verdad? ¡Ay, Toli! Mira, yo me llevé. Yo soy bien hambrienta. Me comí todo. ¡Eh, eh, eh! ¡Sabemos lo tuyo! ¡Ah! Se la come completa, la comida, la comida. Yo soy más flaquita. Me tengo que sacrificar por el tinto. Me comerme todo. Hay que inventarios en la I y la guía de la vivencia en la B. Ahí está. ¿Cómo se bañan? ¿Cómo se bañan? ¿Cómo se bañan? Hay, tiene que la bata la chosa. Vamos, AMRE! Es que... Choching a la guillo. ¡Ay, yo soy de la sudad, ya no me baña! Yo soy del equipo de Yuma. ¡Fuepa! Talía vamos a buscar másmente que tengo sangre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no te quiero saber! ¡Ay, no te quiero saber! ¡Ay, no te quiero saber! cosas que no las quiero asustar pero si ustedes van a mano derecha eso es una aldea de caníbales vamos a sacrificar a todos a favor estoy poniendo comida para que coman no le den no le den a la comida aquí me puedo los tiburones y como tú sabes cuál es si te bañaste no te bañaste como como sí 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 pero tenemos que avanzar ay dios mío que se han estado en esto miren esto es la comida de nosotros donde dice la luna tienen que darle a la luna a la luna faltan dos no ya tienen que mirarla no se pueden mover después que tienen que mirar la zeta donde dice zeta y no me sale la zeta ya no me sale creo que soy yo me sale la c me estoy muriendo me levanté en maya salen temprano los tiburones cojan los caracos o los ahí va se jodió la tortuga hay que cocinarla verdad si y como yo sé cuánto tiempo le dejo perdóname señor no se muere tengo que comer señor perdóname ahí y ahora voy a ponerla al muñequito ese que tú pones ah jodí eso lo jodí no mala mía lo jodí no sé cómo ay no sé cómo lo hice quería soltar la madre esta nos cagó el juego ya ¿qué hiciste? jodí la fogata pongan 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 matas pongan matas en la E termino poniendo ahí ahí va vamos a prenderla hay mochilas y como yo suelto esta mierda como suelto la cabeza la tortuga no, no tienes que poner la cabeza es que no tienes comida ¿y la cabeza? ¿cómo pongo la comida? ya puse ya puse pero Lady no tenía comida pero ya puse mucha comida ya puse mucha comida que yo quería poner la cabeza ¿no es la cabeza lo que tenías que poner? no, 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 baby no ¿y qué hago con la cabeza? la cabeza es un trofeo para ponerla la cabeza es un trofeo para ponerla en tu cuerpo ¿y qué hago con el show? ¿very médica heavenlyently ou five tú tú, 2020 cerca cerca para que escuche cerca lady 20 cerca cerca no, esto me huele a peje, madruca me va a coger de pendeja yo lo sé escuchenme, escuchenme orinamos ahí cuando yo me ve esa es buena idea pero cuando llueve esto lo recolecta no lo rompan por favor que necesita palito, tronco que necesita Eh… Las dos, las dos, las dos. ¿Y dónde las suelto? ¿Cómo las pongo? Cuando te pegue, tienes que saber darle, porque hay una… ¡No fui yo, no fui yo! ¡Yo no hundí, lo prometo! ¡Yo no fui! ¡Lo juro que no fui yo! ¡No fui yo, lo prometo! ¡No! Cuando te mueven escasez de comida, ya sabemos quién sacrificar. Sí, la primera vez. ¡No fui yo, lo prometo! Yo no toqué nada, ni ningún botón. Mira, yo… Ok, yo voy a poner el palo aquí cerquita, que otra persona lo ponga para el carajo. Así nos vamos a asegurar. ¡Ahí está! Estoy viendo duro, me estoy mojando. Le podemos dar el mismo palo, o si yo le doy, le doy a… ¡Ah, me vas a mochar un huevo! Hazte para allá. ¡Que busquemos agua y comida! ¡Quería ayudar! ¡Quería ayudar! ¡No, no, no! ¡Cabrón, me vas a meter la hacha en los patas! ¡Vamos, sájate! ¡Hasta ahorita! ¡Hasta ahorita! ¡Hasta ahorita eres la que ha destruido más cosas, así que quince metros de distancia, por favor! ¡Este árbol no se muestra, cabrón! ¡Tienen que estar pendiente de la agua y su comida! ¡Ay, está bien! ¡Se mata! ¡Ay, no mames! ¡Se muere, está lija! ¡Casi la mata mala mierda! ¡Ay, tiene un caníbal! ¡Tiene un caníbal! ¡Tiene un caníbal! ¡Tiene un caníbal! ¡Dónde! ¡Míralo a la dedica! ¡Métele! 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 ¡Una mujer fea! ¡Ah, mérdatele! ¡Hay otro! ¡Hay ese gato! ¡Métele! ¡Métele! ¡Muétalo! 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 ¡Aquí no hay lugar para tener culera! ¡Ah! ¡Quien va! ¡Quien va! ¡Ay, Dios mío! ¡Se murió! ¡Ellos estaban al lado de ustedes! ¡Cómo ustedes no los vieron! ¡Estaban... ¡Cabrón! ¡Nosotros estamos... ¡Ay, cabrón! ¡Soy que me rompiera, cabrón! ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady se llevó a... ¡A ver que a Minga! ¡Se llevó a Minga! ¡La van a buscar! ¡Espera! ¡Venny, quémalo! 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 ¡Voy a hacer esto! ¡Voy a hacer esto rápido! ¡Dale! ¡Nos vamos a hacer una fogata dentro de las paredes! ¡Ahhh! ¡A comérselo, caníbal, que se joda! ¡Hay hambre, papá! ¡Víjate! ¡No! ¡Como lo suelto! ¡Como lo suelto! ¡Como lo suelto! ¡Como lo suelto! ¡Eso era! ¡Sí, ahí está, ahí está! ¿Alguien tiene agua? ¡Ah! ¡Tengo hambre, fíjate! ¡Hacho, esto! ¡Yo no tengo agua! ¡¿Quién tiene agua?! ¡Esta cabrona de esa! ¡Me agarró la pata! ¡Como lo suelto! ¡Como lo suelto! ¡Fue Ray! ¡La cabrona de esa ahí! ¡Hacho, qué cabrón es! ¡Ey! ¡Cómete eso! ¿Cuál es ese juego? ¡The Forest se llama! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me estoy intentando! ¡Me cago en nada! ¡Me estoy intentando! ¡Venga que tengo una piedra en la mano! ¡A la mierda! ¡Dámela, tánala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! 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 se le ve ¡Ah, lo maté! ¡Lo maté! ¡Ay, canta de puta! ¡Ay, me muere! ¡Dios mío! ¡Eh, creo que me mataron! ¡Lo maté! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Tiene que revivir la taría! ¡Creo que me mataron! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Lo peor es que creo que se ponen fue la que me... ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Cuidado, entra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Míralo! ¡En la casa hay uno de los grandes! ¡No! ¡En la casa! ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Mira, vaya! ¡Bón! ¡Matando! ¡Mira esta! ¡Mira el que maté! ¡Mira el que maté! ¡Mira el que maté! ¡Mira! ¡Y otro cabrón ahí! ¡La casa! ¡La casa! ¡Ya se ha ido! ¡Vamos a quemarlo! ¡Vamos a quemarlo! ¡Ay! ¡Le está dando la casa! ¡Mira cabrón! ¡No me vas a destruir la casa! ¡Mamabillo! ¡Mira, cabrón! ¡Yo tengo 10! ¡Aquí para la casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡H bypass, la pasa! ¡Cabrón! ¡nsinn! ¡ Phillips! ¡Ay! ¡ Birth! ¡¡¡M Natural, builds! ¡Me quemé! ¡inson punta con su madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mataste vida! ¡Bueno! ¡Era cabrón! ¡Yo tanto que me odio! ¡Me he eliminado! ¡Y Elena quemándose allá! Es que estoy quemando al pinche de ese, déme chante A ver si yo puedo hacer la... No, joda Oigan, veo un blanco y negro Te quemaste Te quemaste casi todo el cuerpo ahí ¡Leo un blanco y negro! Me muero Ve blanco y negro y se acaba de meter en el fuego Ay, Dios mío, ¿están ready? No Tengo miedo Yo voy a morir, estás segura Tengo miedo Ok, GG's Ok, les digo, pueden hacer una antorcha Un palo y un cloud Pero tú adelante, porque tú tienes la luz Yo no veo nada Dímelo, Eric Tengo miedo, tengo miedo Ay, chupa mi muñeño Ay, Dios mío ¡Sonda, sonda, sonda! ¡Váltame con la antorcha, Jessy! Ay, Dios mío ¡Mira, hijo de puta! ¡Ay, quémelo, cabrón! Ay, este es nub ¡Ponte rama! ¡Se ve las nalgas! Chacho Nudita esta gente No solo niña, yo lo vi primero ¿Qué es esto? ¡Ay, se me jodió la antorcha la pa' Es metiéndola el tipo Ay, tengo la... Ya no puedo más dinamita, eh No, son cuatro, no Dinamita, 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 dinamita No puedo cogerla Ok ¿Y si la prendemos para el carro Y si la prendemos para el carro Y salimos corriendo Ay, ya, ya yo cogí lo que tenía que cogerme hoy ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, otra vez este cabrón coche de su madre, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene una pintura! ¡Me pinté de roja! ¡Ahora soy una de ellos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es bonito porque vamos a poner pastillas, pastillas! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Dinamita, dinamita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos a explotarle esto! Déjame pasarle la brocha, ven acá ¡Vay! ¿Qué? ¡Va a pasarle la brocha! ¿Y qué pasó con Azul? ¿Se murió de verdad? ¿Azul? ¡No me han cambiado el espirme, yo no tengo nada! ¡Ve, me van a matar! ¡Un montón de ni... ¿Qué son estos? ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Son niños! Sí, 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 pero... Ellos están haciendo los muertos, hay unos que se mueven, tienes que tener cuidado. ¡Ay! ¡Ay, mi Dios! Ok, yo me voy a tirar. ¿Y cómo los mata? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Sí. ¿Sí? ¿Estás escuchando eso? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No, tiranme! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los niños! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los niños de malen! ¡Ahí, Dios de puta! ¡Corre! ¡No, no sé si paren de mí! ¡Ah, la mierda! ¡Ya veo! ¡No sé si paren de mí, que no veo nada! ¡Yo querías venir ahorita! ¡Ahora, quédate ahí! ¡Quédate tú sola allí! ¡Quédate ahí! ¡Les dije que tenían que tirarme en gala! ¡Tírenme en gala! ¡Yo no tengo! ¡Yo tampoco! ¡Ese yo no! ¡Tiren las dinamitas! ¡Tiren las dinamitas! ¡Yo no sé ni dónde están mis dinamitas! ¡Ok, ya las tengo! ¡Equipa! ¡Ay, tiré las... ¡Ay, no las prendí! ¡Me prende, la prende, la prende! ¡Ja, ja! ¡No las prendí! ¡Necesito que tires las bengalas! ¡Ay, tiré la dinamita! ¡Corre! ¡Tírenme en gala primero! ¡No las prendas, puñeta! ¡Rai click, rai click! ¡Estoy explotando a la gente! ¡No las prende! ¡Espérate que me dejaste con el pinche de este así! ¡Piii! ¡La oreja! ¡Ah! ¡Este nobre! ¡Eso está feo! ¡Eso está feo! ¡Eso está feo! ¡No, no, no! ¡Qué diablo es eso, bro! ¡Mátelo! 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 ¡No, no! ¡Sigue, sigue, sigue ahí! ¡Sigue ahí enfrente! ¡No la mía! ¡Ven para allá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dinamitas! ¡Dinamitas! ¡Ay, ay, ay! Ya muerto, muerto, muerto ¡Noooo! ¡No se hace! ¡Dale concha de tu madre! ¡Ay me mata concha! ¡Le voy a tirar la dinamita! ¡Mátalo! ¡Ay me mato el hijo de puta! ¡Me están matando! Mira que ya tengo bien poca vida ¿Cómo yo me coro? Yo me morí cabrón ¡No se muera, no se muera! ¡Me explotaron con la puta madre! ¡Dame, dame! ¡Revíame, puño! ¡No! No sabía tirar la dinamita y cayó en el piso ¡Fue bonita! ¡No, Dios! ¿Qué estás? Vamos con Jessy, vamos con Jessy ¿Coño Jessy? ¿Pero cómo tú llegaste ya tan lejos? ¿Le gustó ver el seis patas? ¡No! ¡No se la madre! No Yo no sé cuántas patas tenía en blanco, no lo conté Los tres papás aquí en la... Jessy ya encontró una cuerda En la madre esta Vamos a las dos manos para donde salen ¡A la mierda! ¡Arriba! ¡Y estamos afuera! ¿Cuál cuerda? No entiendo para cómo caen los puntos ¡No! ¡12 segundos después! ¡Oh! ¡Dice que el host no está respondiendo! ¡No! 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 ¡Se le olvidó que Jessy era la host! ¡No mandó a la mierda! ¡Se echabó! ¡Se echabó a la chingada! ¡Host! ¡El host se fue! ¡Lo amo mis amores! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!